Hola amigos de Cancún Channel, hoy sábado nos encontramos junto a la caminata de Jorge Rodríguez cerca del mercado Doncelos 28. Como podemos ver está aquí recorriendo las calles conociendo a los ciudadanos del lugar. La fecha, el día y cómo se llamaba aquel animalito. Oiga que padre, me encanta. ¿Sabe que le vamos a robar la idea? ¿No la autoriza? Claro que sí, mucho gusto. Me gustaría verlo y ahí se le da la buena invitación. No, ya está, es más, anota los datos de Don Felipe. Claro que sí, cuando lo hagamos vaya Don Felipe a inaugurar la inaugura. Dale Don Felipe, nos apoye. Dale. Señor Olivia, ¿cómo está? ¿Buen día? ¿Cómo va? Bien, qué gusto. Señor Olivia, nada más pedimos por favor que le hagan nuestras propuestas. Primera vez que soy candidato, así que soy de 97 paquete. No traigo malas mañas. Y lo único que queremos es recuperar la seguridad primero. Más que nada, la seguridad de Cancún está terrible. Queremos disminuirla, porque es la verdad. Quien te diga que la va a eliminar, miente. Queremos disminuirla gradualmente y luego la recuperación económica de la ciudad. ¿Vale? Aquí en la doncea les traemos un plan ya para el tema del desagüe. Como nosotros aquí no se puede escarbar, les vamos a hacer un mega tanque de absorción conectado con bombas para que cuando empieza a llover y se empieza a inundar, absorben y se llenen ese tanque. Y el agua se va a poner en una planta de tratadora para que ustedes reutilicen. Buen día Olivia. Gracias. Hasta luego. Está bien, pues cambiemos. Ya se le vio una Víctor. Chavo, chavo. Sí, ya, ya. No, no se han puesto de acuerdo, me he hecho agua caretina al menú de la noche, ya se que no le dije para el niño. No, 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 no. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo va? Tranquilante. Tienen tres animalitos. Ya dije el programa. No, ya salió un nuevo plan. ¿Cuál? Ahorita con tu vecino acá atrás, don Felipe, me estaba contando que él tiene su lugar donde entierran sus animalitos. Que él no los tira ni nada. Entonces dije, oye, qué padre, don Felipe. ¿Saben qué? Hay que hacer un cementerio de mascotas. Fíjate que yo maté, se murió mi perrito. Porque tenía ya muchos años. 18 años y era una perrita muy masada. La incinere. Y la metimos en una jardita de barro. Y la tenemos en mi jardinera. No, a mí también voy a ir. No, ¿sabes? Los enterré en cajones perros de minera. Esa es buena idea. Es muy buena idea. O si los quieres tanto como yo. Así es. Los quiero tener en mi jardinerita. No, y ahorita. Que te ayudemos con la incineración. Ahorita con Alexa, que es otra candidata regidora que traemos. Ya le dije, tú te vas a encargar, ¿verdad? Del proyecto de los animalitos. Entonces vamos a hacer un tipo de parque. Donde usted le entierra a su animalito y arriba a un arbolito. Y ahí le ponemos tal vez su letrerito. ¿En el arbolito? Así lo tengo yo. Es que yo también tengo dos perritos. ¿Para qué sabe con el bolito? Por eso me gusta mucho ese tema. Y por ejemplo, vamos. La ferrera la vamos a desaparecer. Y va a ser un hospital veterinario gratuito municipal. Porque hemos detectado que mucha gente, mucha gente no lleva sus perritos por falta de recursos. Y en cosas básicas. Que tal vez garrapatas. Yo acabo de llevar a mi perrito a dos vacunas. Una de 250 y una de 450. Claro, me salió más barato cuando me determinan es que los pague 650. Sí, claro. Y por eso no los lleva. Ojalá los apoyen, doña Silvia. ¿Ya le dejaron las propuestas? Ya. Sí. Ojalá le ha hecho una leída. ¿Vale? Gracias, doña Silvia. Mucho gusto, doña Silvia. Con permiso. Vámonos. Vámonos. Saludos a Jonatín. 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 ¡ah! ¿No le diría esta casita? Sí, te diría, pero es espera. ¿Esta es puerta de Carmelita, papá? Sí, es una lucha de soparita. Debería comprar tu plaza. ¡Ah! Sí, sí, sí! ¿No es formal? Esa, ¿no? Ahí está. Es la casa de Carmelita, ¿no? ¡Sí! ¿Quién no conoce la casa de Carmelita? Ahí tengo su hija, eh. Hola, ¿cómo estás? no está trabajando con los ojos cerrados va a estar escuchando el ruido y no va a saber ni qué pasa, se va a desesperar pues ojalá le eche una lectura cancunense más de 40 años primera vez es el candidato así que nuevecita paquete sin mañas y mire tremendo equipo que traigo con ahí con maricruz con todos y así sí y y y en la prensa ¿Alguien igual? ¿Alante le platicé? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te voy a quedar? ¿Ya te quedó allá? ¿Ya te quedó allá? ¿Qué curioso el fenómeno? ¿Y además? ¿Por qué permito? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes? ¿También? ¿También igual es lo mismo? No, aquí sí se aguantan. Aquí sí se aguantan. Aquí sí se aguantan. ¿Qué me quedo? Jefe, buenas tardes. ¿Le puedo dejar esto? ¿El candidato? ¿Qué nos pueden estar apoyando? Precisamente con ese tema. ¿Usted es el candidato? Efectivamente. Mucha inseguridad Demasiada Muchísima Hasta el día se asaltaron a mi esposo y a mis hijas Les quitaron todo a pistola Está terrible ¿Qué está pasando con Cancún? Lo han abandonado señora Está abandonado Vean nomás Mis hijas asaltadas con pistola a mano No me tome fotografía señorita Es terrible ¿A quién nos confiamos? ¿Cómo está señor? La policía Dale cáncer porque no quiere Es la verdad Sí, sí es Miren mi esposo como lo asaltaron A mi pobre Que venían así De medicar No tiene gente asaltada No teme la carácter Y no lo he probado Sí Dame muchísimas gracias Miren Miren ¿Cómo está pasando con Cancún? No sé Así ¿Cómo está pasando con Cancún? Como está pasando con Cancún ¿Se ha obligado a kortarse a unas finanzas? Freedad ¿Cómo está pasando con Cancún? Ya Hank Bueno amigos de Cancún, chanda, no se despeguen de la pantalla, en un momento regresamos con una interesante entrevista con Jorge Rodríguez.